Vamos, pelado, vamos. ¿Tú de dónde es el árbitro? Brasil, Brasil. De brasileño, ¿eh? Oye, oye, ¿qué estás insinuando, Valeria? De brasileño. Estás diciendo... ¿Él es Brasil? Porque yo sé que es de Brasil. ¿Él se ve de qué país? ¿De qué país se ve el pelado? Yo sé que es de Brasil. Él se ve de América. De USA. No, no, pero real. ¿De dónde se ve? ¿Tú, yo parezco peruano? De verdad, sí. No, no parece peruano. Él, yo... No, tampoco. ¿De qué país? Sí parece mexicano, ¿eh? ¿Yo mexicano? ¿Veracruz? No, 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 no. Ay, no, no. No pongamos estados, ¿eh? Ey, 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 defíndeme, por favor. No eres de... No, bueno, pero... Mira, acá la que dijo Veracruz es mi amigo. ¿Qué es el mal de Veracruz? Mi familia es de Veracruz. O sea, ni siquiera dijimos estados, pero bueno. Parece europeo. ¿De qué país? A la mierda, lo que hace el amor, c***, a su madre. Lo que hace el amor. Ay, pelado. Dijeron europeo y tú ya. ¿Cómo le saltan los ojos a ese europeo? Valeria, ¿te gustan los europeos? ¿Prefieres un europeo o un peruano? Europeo. Si su ex es europeo. Le estoy preguntando, deja que responde. Que yo ya sé, ya. No te autosabotees. Es más, ¿prefiere irlandeses? Los irlandeses toman mucho cerveza, tú eres borracho. Entonces, ¿tienen algo en común? ¿Común? ¿Tiene algo en común? No, es que no. Alexa, ¿de dónde parece? Alexa, de Oxapampa. Literal, literal. ¿Sí, sí, sí, sí. ¿De dónde? Literal. Yo vivía a una hora de Oxapampa, mi pueblo. O sea, ¿pero es un peruano? Oxapampa, no, 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 no. Es que Oxapampa es un lugar en Perú, pero que está como, ¿se podría decir como en la sierra? ¿Llega a ser sierra? Es ceja de selva, creo. Pero es un pueblo que fue colonizado por alemanes. Ok. Entonces, todos son así como tú. Todos son así blanquitos como tú. Bueno, pero tú también eres blanco, güey. No, no, pero tú eres más blanca, güey. ¿Quién es más blanco? Bueno, sí, ¿no? Empate, empate. No, no, pero igual, o sea, pero igual. ¿Quién es más negro, eh? A ver, a ver, vamos a ver quién es más marrón. Yo soy negra. Yo soy negra, yo me considero... No, Andy es más marrón. Yo me considero negra. ¿Eh? No. Si tú eres c***o, ¿yo qué soy? Yo soy negra. Yo me considero de piel oscura. ¿De piel oscura? No, no. No, mi ex con mi me decía, no, no es cierto, tú no le dices nada.